Oye hermano, y este salto mando es el señor, ahora si, alabando a nuestro padre bendito. El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente, aquí sigue el poder, aquí sigue el poder, se siente, se siente, la presencia del señor, la presencia del señor, se siente, se siente. Para que mi hermano se siente es el poder de Cristo, de Cristo, arriba la mano, arriba la mano con Cristo, con Cristo. Una vueltecita, una vueltecita con Cristo, con Cristo. Música El Espíritu de Dios está aquí, se siente, se siente. Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder, se siente, se siente. La presencia del señor, la presencia del señor, se siente, se siente. Para que mi hermano se siente es el poder de Cristo, de Cristo. Arriba las manos se siente es el poder de Cristo, de Cristo. Ok mis hermanos, en el nombre de Jesucristo les vamos a pedir que hagan todo lo que nosotros hacemos, ok. Nadie se quede sin hacerlo, ya que no es para nosotros, es para el señor. Vamos todo mundo, ok. Arriba las manos, arriba la mano, arriba la mano, con Cristo, ahora con Cristo. Quiero oír las palmas, quiero oír las palmas. Con Cristo, con Cristo. Una vueltecita, una vueltecita. Con Cristo, con Cristo. Quiero ver saltando, quiero ver saltando. Con Cristo, con Cristo. Un grito de jubilo. Con Cristo, con Cristo. Un paso pa' adelante y otro pa' atrás. Con Cristo, con Cristo. Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano. Con Cristo, con Cristo. Feliz Ardó, con el señor. Ahí. En el marco. Con la mano arriba. Todos los que creen en el señor. Eso. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios.